Bien, muy buenas tardes. Empezamos acá, bueno, la segunda conferencia de este evento dedicado a la Revolución Bolchevique. Y bueno, tengo el enorme gusto de presentar a Beatriz Arlo, que es nuestra conferencista de hoy. Y quiero decir algunas palabras que, bueno, uno podría decir, Beatriz no necesita presentación, pero yo me voy a dar el gusto personal, podríamos decir, de presentarla. Beatriz Arlo es ensayista y escritora, exponente destacada de la crítica literaria y cultural, no solamente en la Argentina, su país natal, como sabemos, sino también en el mundo de habla hispana y en el mundo de los estudios literarios y culturales en general. Beatriz estudió literatura en la Universidad de Buenos Aires y es también una exponente muy destacada de la cultura crítica, de la cultura intelectual, que floreció en Buenos Aires y en la Argentina en los años que son los años de su formación, en esos turbulentos y apasionantes años 60, y en los también turbulentos y terribles años 70, los del fugaz retorno de Juan Domingo Perón, de la radicalización política y de la sangrienta dictadura militar. Por esos años, en un gesto que tiene en sí mismo un valor, un significado, Beatriz funda, junto a Carlos Altamirano y Ricardo Piglia, entre otros, una revista importante, relevante, punto de vista, revista de literatura, historia, ciencias sociales y crítica literaria, que durante un periodo, un amplio periodo, durante dos décadas, del orden de 90 ediciones, se va a constituir, se constituyó en un punto de referencia para la intelectualidad no solo en la Argentina, sino que al menos en toda Latinoamérica, acá en Chile, evidentemente, la leímos y la seguimos. Es autora de una veintena de libros, algunos de ellos en colaboración, no voy a dar la lista completa, por cierto, sino que voy a mencionar algo así como el inicio y lo que hasta ahora, digamos, es el último elemento de la serie, y quiero también decir algo sobre algunos libros sobre los cuales yo tengo algo que decir. Bueno, en el año 82 publica Literatura Sociedad junto a Carlos Altamirano, y bueno, de ahí viene una serie importante, que termina en un libro que supongo que, como dice su título, no lo conozco, no lo he leído, pero que es un libro de viajes, de la Amazonía a Malvinas, publicado en Buenos Aires en el año 2014. Pero quiero decir algo sobre algunos libros que a mí me parecen significativos, esta es una selección personal, no es un ranking. Bueno, Borges es un escritor en las brillas, un libro que entiendo que se publica originalmente a mitad de los años 90, que también se publica en inglés posteriormente, y que entiendo que es producto de una serie de conferencias directas en la Universidad de Cambridge, bajo la cátedra, no es cierto, Simón Bolívar, me parece, donde Beatriz Salo proyecta, lanza, podríamos decir, la idea originalmente, y uno podría rastrear originalmente a Borges, la idea de la orilla como lugar de la literatura de Borges, pero proyectada por Beatriz Salo, hace una tesis más general sobre la literatura, la lengua y la política en la Argentina, y desde allí proyectada más allá a una tesis sobre la orilla como el lugar, de alguna manera, privilegiado, desde el cual el intelectual de la periferia reivindicaría su derecho a la cultura de la metrópoli, deconstruyendo así, y eso es algo que yo personalmente le agradezco mucho a Beatriz, porque he citado muchas veces algunas cosas de ahí, defendiéndome justamente de lo que entiendo que ella deconstruye, que son las oposiciones polares entre nacionalismo y cosmopolitismo. O sea, algo que a veces aparece como una perversa división del trabajo, en que nosotros los del sur tenemos que dedicarnos, tenemos que ser nacionalistas, y el cosmopolitismo es como el privilegio del hemisferio norte. Bueno, ese es un libro importante. Menciono también La pasión y la excepción, Eva Borges y el asesinato de Aramburu, libro publicado en el año 2003. Un libro, a mi juicio, excepcional, en el cual Beatriz Salo logra algo muy difícil, que es entretejer reflexiones sobre el cuerpo que pertenecen a lo más complejo del pensamiento contemporáneo, entretejer lo digo con la historia alucinante de Eva Perón y de las peripecias de su cadáver. No es la aplicación de un saber teórico a un cuerpo, valga la redundancia, extraño, sino más bien la performance de un pensamiento que se va haciendo allí mismo, en la página, ante la mirada y la inteligencia del lector. Similar, me parece, también otro libro que tiene que ver con un tema, este tema enorme, ¿no es cierto?, desde la Argentina, el peronismo, el libro del 2011, La audacia del cálculo, Kirchner 2003-2010, y en general, Beatriz ha escrito libros notables sobre el peronismo, libros críticos, ¿no es cierto?, sobre el peronismo, pero libros que también, libros acerca de los íconos del peronismo que complejizan y por sobre cualquier panegírico dignifican, elevan a esas mismas figuras. Y menciono, por último, tiempo pasado, un libro del 2005, Cultura en la Memoria y Giro Subjetivo, en el que Beatriz Salo complejiza e interroga el actual privilegio de la cultura en la memoria y sus pretensiones de identificar subjetividad, inmediatez y verdad, dejando de lado las mediaciones de la escritura histórica. Bueno, se nota en esto, ¿no es cierto?, que estoy un poco atrasado con mis lecturas de Beatriz, habrá que ponerse al día. Y bueno, hoy día, yo le agradezco mucho personalmente por haber aceptado esta invitación a dar un saltito, digamos, de Buenos Aires a Santiago, sobre todo porque está a punto de estrenar un espectáculo, un espectáculo de algo que se sale de lo obvio, pero es lo que uno espera en realidad de Beatriz Salo, un espectáculo de canciones de líder, de líder, dedicado justamente a la revolución, a los 100 años de la revolución bolchevique, donde, bueno, ojalá que habrá que ir a verlo a Buenos Aires, ojalá que también se mostrara en algún momento eso acá, esto de que Lenin, por ejemplo, aparece junto a Marcel Duchamp, como ella me contaba, no sé, que de hecho coincidieron, o habrían coincidido, no tengo muy claro si alguna vez coincidieron efectivamente con otros, ¿no es cierto?, del grupo, ¿no es cierto?, de Duchamp, sí, ahí en el exilio en Ginebra. Bueno, la conferencia de hoy también supone una aproximación que no es la obvia, no al tema de la revolución bolchevique y su título, y con eso dejo con ustedes a Beatriz, su título es Viajeros en Rusia. Les pido entonces un aplauso de bienvenida a Beatriz Sández. Bueno, como siempre, tengo que agradecer la generosidad la generosidad de Eduardo Sabrosky en su presentación, generosidad que me deja completamente al desnudo. Ustedes que no me conocen dicen, Beatriz Arlo es una completa aficionada, escribe canciones sobre la revolución rusa, va al archivo para ver qué pasó con el cuerpo de Eva Perón, va al archivo para ver qué pasaron con los montoneros, después no va al archivo para escribir sobre memoria e historia, es una aficionada Beatriz Arlo. Y yo vengo a demostrarlo en esta mesa, ante esta conferencia tan bien organizada que casi me siento avergonzada de verme incorporada a ella, yo vengo a demostrarla porque no soy una experta en absoluto de la revolución rusa, según cuál sea la perspectiva que se tenga sobre ella, influyó mucho en mi vida de maneras distintas, no voy a entrar en una polémica sobre el asunto en este momento, y después la revolución china también influyó de maneras distintas, y el estalinismo de la revolución china después del 20 congreso del PECUS también influyó sobre mi vida de manera distinta, pero ese sería mi rasgo no de aficionada, sino más bien de pareciente de ese hecho histórico fundamental del siglo XX. Pero en este punto lo único que se conecta con algunos de mis trabajos anteriores es el trabajo que llevo haciendo durante bastante tiempo sobre viajes y viajeros. Y cuando Eduardo me invitó a esta reunión me pareció tan interesante estar en ella y poder escuchar las conferencias y las mesas que dije bueno, voy a trabajar sobre los viajeros en Rusia. El periodo que tomé es solo hasta la muerte de Lenin para no, primero para acotarlo en primer lugar y en segundo lugar para no verme yo misma envuelta en ninguna de mis sentidos comunes del pasado respecto de lo que sucedió después. O sea, periodo, uno podría decir el comienzo clásico de la revolución hasta ahí. Ese es el periodo que tomé y seleccioné muy pocos viajeros más bien para hacer una tipología en la cual ustedes van a ver fácilmente cuáles son los dos tipos que quedan ahí enfrentados. Comienzo como corresponde a Rusia país de gran tradición poética con un poema de Alexander Bloch un fragmento de un poema de Alexander Bloch que dice así Rusia es un efinge feliz y triste al mismo tiempo cubierta con su negra sangre ella te mira te mira con odio y amor venid a nosotros abandonad los horrores de la guerra y estrechad nuestros brazos todavía hay tiempo para envainar la espada camaradas seremos hermanos pero si nos rechazáis nada tenemos que perder nosotros nos retiraremos a nuestros tupidos bosques y a la seductora Europa mostraremos nuestro hocico asiático por última vez os digo cuidado viejo mundo cuidado al fraternal banquete del trabajo y la paz al claro banquete fraternal una vez más te invita mi lira bárbara poema escrito en 1918 que es un deseo y es una advertencia ellos los rusos tienen un rostro bárbaro y un cuerpo resistente que puede desafiar a Europa son los hecitas a quienes se nombra con palabras que evocan sangre carne devorada bosques sombríos lanzas y guerras pero esos bárbaros arcaicos han montado la escena de lo que puede ser un banquete de la paz pueden salvar a Europa y al mismo tiempo salvarse la relación de Bloch con la revolución es como todos saben compleja no participa de ella sino que revela sus contradicciones cotidianas en un poema una viejita se pregunta en un poema de Bloch ¿cuánta ropa de niño puede coserse con la tela utilizada en los carteles donde se escriben las consignas? magnífica pregunta Trotsky escribió sobre Bloch sin duda no es de los nuestros pero ha avanzado hacia nosotros y al hacerlo se ha destrozado el resultado de su intento es la obra más significativa de nuestra época su poema Los doce que es de donde sale esta cita de la viejita su poema Los doce tendrá un valor permanente ¿por qué comenzar esta exposición con estas citas? porque llegan de un escritor que no fue arrastrado por el ímpetu revolucionario pero que convivió con la revolución hasta que estallaron los conflictos y muchos terminaron en el drama del exilio la prisión o la muerte ese territorio de citas fue atravesado por los viajeros figuras de intermediación entre occidente y Rusia hombres y mujeres que se ilusionaron o rechazaron lo que fueron a comprobar en la patria original del socialismo una revolución fuera de lugar porque su lugar teóricamente natural habría sido una región del capitalismo avanzado seguramente no leído por los viajeros que llegaban a Petrogrado y Moscú los versos de Bloch les dan una vasta dimensión simbólica a los acontecimientos políticos se trata una vez más de la redención de occidente por los pueblos bárbaros sin duda esta es una posible lectura orientalista de la revolución rusa por quien como Bloch no era un revolucionario el oriente de Europa la revolución fuera de lugar una clasificación de estos viajeros a Rusia que no leyeron a Bloch es difícil porque ser viajero implica una mezcla de diferentes puntos de vista ideología y deseos puntos ciegos y descubrimientos inesperados los viajeros pertenecen a una clase insólita cuando su plan no se cumple es posible que mejore en vez de disolverse dependen del azar tienen que ocupar varios lugares al mismo tiempo porque nunca pueden estar del todo seguros de que el punto elegido es el mejor ni el que finalmente permitirá la visión más significativa el buen viajero es tan sistemático como improvisador tiene que gobernar un conjunto de contradicciones no perder objetividad pero tampoco obedecer sin más la prohibición de comprometerse con lo que está viendo concentrarse en los hechos sin que eso signifique que los detalles o las grandes líneas de otros acontecimientos se borren de su campo el viajero mira con los dos ojos pero no siempre enfocados en paralelo como diría Sartre por un lado se mira mirar y reflexiona por el otro lado mira el modo en que lo miran finalmente mira un acto que se desarrolla ante él sin pasar por alto otro acto que se desarrolla a un costado a la sombra del primero el viajero tiene que saber moverse frente a lo que ignora o no domina del todo comenzando por la lengua extranjera imagínense todos estos requisitos en el escenario turbulento de una revolución en marcha John Reed es un arquetipo que ha perdurado hasta hoy el periodista viajero y comprometido con su compañera Louise Brandt llegó a Petrogrado después de la abdicación del zar Reed había cubierto la guerra europea huelgas en Estados Unidos e insurrecciones campesinas en México sabía por lo tanto lo que era manejarse en situaciones abiertas y complejas tenía poco más de 30 años y había conocido el éxito formado en la urgencia juvenil del periodismo americano y de la gran crónica con opinión Petrogrado era un destino ideal escribía por supuesto en primera persona algo que solo se acepta de los consagrados o de los periodistas viajeros porque se acepta en ellos porque es el contrato que certifica que para hacer ese periodismo es imprescindible trasladarse al lugar de los hechos que van a ser narrados y ponerlos de manifiesto usando la primera persona que corresponde al testigo el viajero precede al periodista aunque para convertirse en viajero el periodista debió precederlo hacer la crónica presupone el viaje como fundamento de su verdad en las circunstancias de la guerra el periodista viajero es un aventurero que traza las primeras líneas de lo que será después Hemingway no es casual que el género sea de origen norteamericano hay varias razones la primera es que en Estados Unidos se publicaban revistas y grandes diarios populares Randall Hurst como todo el mundo sabe ya había fundado su imperio esta red de medios bien diferentes ofrece las condiciones de producción del periodista viajero la segunda razón es la coincidencia de hombres y mujeres de izquierda con educación universitaria que trabajaban ya para los diarios populares ya para publicaciones minoritarias y prestigiosas John Reed y su compañera eran parte de ese grupo de escritores profesionales de historias verdaderas que poco más tarde integró Hemingway el periodismo de viaje y aventura confluirá por un lado con la gran literatura de la primera mitad del siglo XX por el otro con las demandas y necesidades de la prensa popular y las revistas ilustradas importa que los hechos y el periodista ocupen materialmente el mismo tiempo y el mismo espacio John Reed es un narrador en vivo de la revolución de octubre por eso fue enterrado junto a la pared del Kremlin y honrado como un héroe lo que parece una casualidad excepcional para el destino de la crónica escrita por un extranjero es que estos datos interiores a la profesión periodística coincidan con el acontecimiento más grande vivido desde 1789 la revolución del 17 a veces la historia dispone sus cartas de modo fortuito el periodista viajero norteamericano encontraba en Rusia un escenario a la altura de la transformación de los medios escritos en su país de origen y por tanto de la transformación de su público en su país de origen John Reed es el primero de un estilo que llamaré ideológico periodístico y que durará décadas es un estilo particularmente norteamericano de los liberales y progresistas de Estados Unidos como hoy Michael Moore en el cine antes de llegar ya se ha tomado partido se trata de la revolución rusa o del castrismo en Cuba no recusa ni oculta las bases ideológicas de su viaje ni la dimensión política de su crónica por esa razón diez días que conmovieron al mundo parece tan marcado por el anacronismo Reed quizá lo supo voy a contar dijo una historia intensificada probablemente no haya en el mundo un pueblo tan conocedor de la teoría socialista y su aplicación práctica como este que estoy viendo no se sabe si es la historia intensificada o es Reed el que intensifica su escritura frente a esto la hipérbole es necesaria para subrayar la novedad de un paisaje social en erupción como si el caos que Reed describe en Petrogrado no fuera suficiente argumento de la novedad de su relato dice todavía está de moda después de un año entero de gobierno soviético referirse a la insurrección bolchevique como una aventura lo fue continúa Reed y una de las más maravillosas en las que se comprometió la humanidad que entró en la historia a la cabeza de las masas trabajadoras apostando todos sus deseos grandiosos y simples la hipérbole es evidente Reed no recuerda como lo hicieron tantos marxistas cuando dice que por primera vez entró la historia con las masas a la cabeza Reed no recuerda como lo hicieron tantos marxistas la revolución francesa ni habla del sangriento fracaso de la comuna de París seguramente tampoco había leído los textos marxistas sobre la comuna de París como norteamericano esa vieja historia europea no le interesa sabe que la insurrección no fue solamente bolchevique y en muchas de sus páginas se mencionan las otras fracciones y dirigentes y partidos sin embargo este cronista viajero de la revolución busca simplificar las cosas su entusiasmo en una obra escrita en 1919 no le hace temer el escrutinio de otros viajeros en ese sentido Reed se comporta como el americano progresista más conmovido por el color local del acontecimiento que por la precisión de sus datos vive en estado de experiencia límite pero revela con honestidad profesional sus fuentes mucho del material de este libro dice viene de mis propias notas también me ha apoyado en un archivo heterogéneo de varios cientos de periódicos rusos que cubrieron casi cotidianamente el periodo de scripto otro archivo de periódicos ingleses el Russian Daily News y los diarios franceses Journal de Russie y Entente pero mucho más valioso es el Brutin de la Presse publicado a diario por el Buró de Información Francés de Petrogrado del que tengo un archivo casi completo o sea el rendimiento de cuentas de su fuente es impecable pero no sabe ruso acumula pruebas que son periodísticas notas de color y eso ha sido el éxito por décadas de su libro cuenta por ejemplo una muchacha burguesa que regresa indignada a su hogar porque la conductora de un transporte la había llamado camarada cuenta la decisión de los mozos de restaurante de rechazar las propinas cuenta que los soldados de trinchera que a la llegada de un desconocido lo primero que le preguntan los soldados de la trinchera estaban hambreados los soldados sin ninguna malevolencia de nadie estaban hambreados porque estaban en una trinchera de esa guerra infernal los soldados de trinchera a la llegada de un desconocido primero que preguntan es si trajo periódicos cuenta la espera todas las noches por las noticias y proclamas impresas que llegaban a las esquinas de Petrogrado Ritz habla mucho más del hambre de periódicos que la de quienes hacían fila para obtener media libra de pan o media libra de azúcar la revolución imprime y difunde dice Ritz la sed puede educarse por tanto tiempo defraudada explotó en un frenesí de expresiones solo del Smolny durante los primeros seis meses salían cotidianamente toneladas camiones trenes cargados de literatura que saturaban todo el país Rusia absorbe material de lectura como la arena hirviente es insaciable para el agua sigue Ritz las hipérboles son de Ritz y no eran fábulas ni historias fáciles diluidas en la religión ni en la barata ficción de los corruptos sino teorías económicas y sociales filosofías de Les Mollny sale Tolstoy Gogol y Gorky Tolstoy Gogol y Gorky cerra la cita red un año después Bertrand Russell opina lo contrario es posible que en esos doce meses las guerras civiles y el hambre hayan afectado el florecimiento de la prensa y la difusión de Tolstoy desde Les Mollny pero Bertrand Russell dice pocos reciben los periódicos en sus casas están apilados en los lugares públicos y los que pasan los miran de tanto en tanto hay muy poco para leer a causa de la escasez de papel pocos libros y tampoco hay plata para comprarlos no se ve gente leyendo tanto como la radicalidad del proceso a Ritz lo fascinó el desorden que es el color predominante de la excepcionalidad revolucionaria por esos rasgos dinámicos y nuevos escritores como Sobertson Morgan y Wells viajaron a Rusia en 1920 para entrevistar a Lenin un político que juzgaban a la altura de su prestigio literario y por eso mismo el Foreign Office destacó varios especialistas en Petrogrado y Moscú que eran el centro de un mundo donde se jugaba el desenlace de la guerra comenzada en 1914 y sobre todo el futuro sobre uno de ellos Arthur Ransom excelente escritor por otra parte se ha discutido si sus artículos contemporáneos a la revolución pudieron provenir de alguien que también trabajó como informante Somersen Morgan además de novelista exitoso se sabe fue agente secreto otra forma muy siglo XX del viaje a Rusia ambos tienen una mirada afilada y un estilo impecable la de Wells es una extraordinaria visión de viajero llegó a Rusia para entrevistar a Lenin pero no desperdició algunas notas de color entre ellas el breve y discreto y diestro retrato de un tal Vanderlip comerciante o espía o financiista o aventurero con quien compartió una asuntuosa residencia en Moscú el misterioso Vanderlip parece una irónica anticipación de la NEP si Wells no terminó de averiguar las razones que lo llevaron a Moscú es bien posible que Vanderlip haya sido la vanguardia de capitalistas europeos que apostaron a hacer grandes negocios en Rusia cuando las aguas se calmaran y el desabastecimiento mostrara su peor rostro el de una materialidad indomable que condujo en 1923 a la nueva política económica Wells sabe ver las reglas de la crónica y del reportaje prevalecen sobre cualesquiera fueran sus ideas sobre el proceso no se opone a la revolución sino que examina las dificultades los obstáculos son el eje de su gran entrevista con Lenin aunque su retrato del jefe bolchevique no sea áspero Wells se conduce como un etnógrafo a quien le importa dejar registrado lo que el sujeto dice más de lo que él mismo piensa o se entusiasma con ese sujeto su crónica tiene una rara objetividad que Lenin seguramente percibió en ese escritor famoso que lo visitaba y lo llevó a interesarse Lenin le pregunta a Wells por sus impresiones rusas así dice Wells que le pregunta a Lenin por sus impresiones rusas el viajero estaba a la altura del compromiso Wells estaba a la altura del compromiso y le dice Wells a Lenin inteligente Wells las ciudades hasta hoy recibieron su forma del mercado ¿qué hacer con ellas si el mercado va a ser destruido? es una pregunta extraordinaria sabemos que el mercado no se destruyó pero la pregunta es extraordinaria como interrogante ante esa pregunta Lenin le ofrece su confianza en la electrificación es decir le cambia el tema por un tema que a Lenin le importaba muchísimo y a Mayakovsky ni decirlo ante esa pregunta el dirigente le ofrece su confianza en la electrificación que es la forma técnica de su utopía social comillas y cito largamente a Wells que lo merece Lenin que como todo marxista denuncia a los utópicos sucumbió finalmente a una utopía la de los electricistas un plan de desarrollo de grandes plantas que proveerán luz energía y transporte se han electrificado ya dos distritos puede imaginarse un proyecto más audaz en una tierra vasta y plana cubierta de bosques y poblada por campesinos analfabetos no son los que leían en las esquinas en la crónica de Ritz y poblada por campesinos analfabetos sin posibilidades de obtener energía hidráulica sin destrezas tecnológicas y cuyo comercio e industria están dando sus últimos suspiros Lenin seguramente no citó a Mayakovsky porque sus gustos literarios no coincidían con la vanguardia contemporánea la extraordinaria vanguardia rusa de esos años sin embargo la electricidad como horizonte de grandes transformaciones es avistada por el jefe de los bolcheviques y también por los artistas innovadores había centenares de instalaciones con electricidad con cables eléctricos simulando avioncitos chiquitos que volaban etc y Mayakovsky escribe acabaremos contigo mundo romántico basta de fe en el alma electricidad vapor Emma Goldman la intelectual y militante anarquista norteamericana no fue arrastrada ni por la pasión optimista de John Reed ni por la distancia de los viajeros ingleses su viaje a Rusia deportada desde Estados Unidos tiene un prefacio donde a la cabeza del tercer párrafo como si fuera una indicación a los lectores para que sigan leyendo o abandonen allí mismo afirma comillas encontré grotesca la realidad rusa completamente diferente del gran ideal que me había sostenido en la cresta de una gran ola de esperanza Emma Goldman llegó a comienzos de enero de 1920 y abandonó Rusia en diciembre de 1921 con la impresión de haber pasado por una experiencia terrible los bolcheviques comillas de ella habían descartado sus falsas plumas y a los trabajadores se les había quitado el poder y colocado bajo el yugo del estado bolchevique sabemos que Emma Goldman era anarquista la diferencia entre el progresista americano John Reed y la anarquista intelectual reside en que Reed no tenía un programa para la revolución a la que miraba con los ojos de un testigo entusiasmado pero ignorante Reed era un apasionado que desconocía las tradiciones políticas anteriores para él la revolución era lo que la revolución decías ser que era Goldman en cambio llegaba después de muchas batallas y un ilustrado debate de ideas entre marxismo y anarquismo sus trayectorias explican la distinta temperatura de sus reacciones pero el desenlace de los hechos interesaba a ambos de manera personal era su batalla esta cercanía afectiva los diferencia de los observadores británicos fueran escritores o miembros del foreign office que cultivan un elaborado distanciamiento la excepción entre los británicos fue por ciento Bertrand Russell que viajó con una delegación del partido laborista por otra parte diez días que conmovieron el mundo se ocupa de las primeras semanas de la revolución después de ese breve primer periodo como todo periodista viajero Reed se volvió a Estados Unidos para escribir la crónica eso es el destino de todos los que fuimos periodistas viajeros en algún momento Emma Goldman no había decidido viajar a Rusia sino que la embarcaron deportada ella estaba casada con Berman un norteamericano consideraron que ella no era ciudadana norteamericana la pusieron en un barco junto con 220 personas en Estados Unidos y la desembarcaron en el Mar del Norte es decir la deportaron a la Unión Soviética Emma Goldman no le demos esta idea a Trump porque va a empezar a llenar de barcos el mundo Emma Goldman no había decidido viajar a Rusia sino que la embarcaron deportada y llegó a Petrogrado a comienzos de 1920 Reed describe la destrucción de un orden aristocrático el momento fáustico de la revolución Emma Goldman llegó cuando el paisaje era otro encontré Petrogrado casi en ruinas dice como si un huracán lo hubiera barrido las casas y calles desiertas y sucias sin vida la población de Petrogrado antes de la guerra alcanzaba los 2 millones en 1920 había disminuido a 500.000 sigue Emma Goldman la gente se movía como cadáveres vivos la escasez de comida y de combustible desangraba la ciudad una muerte melancólica había anidado en su corazón aclaremos que ella vive en las casas de jefes bolcheviques dado que a Magno lo estaban matando en ese momento que era el jefe anarquista y a muchas verstas de ahí la deportada anarquista una forma dolorosa de impuesta del viaje en los primeros meses ni siquiera pudo encontrar a sus camaradas son políticos bolcheviques quienes le informan sobre la insurrección de Magno en Ucrania Goldman desconfía de las noticias que recibe sobre esa sangriente insurrección a diferencia de John Reed no es una viajera entusiasta sino una viajera reflexiva décadas de conflictos entre marxistas y anarquistas son un fundamento inexpugnable de su cultura cada uno viaja con su equipaje de creencias es posible cambiarlas pero solo en el caso de viajeros sensibles a las diferencias entre el propio punto de vista y el paisaje natural o social que está conociendo ya en los años 30 tales viajeros sofisticados eran excepcionales Goldman no solo registra lo que puede entusiasmarla también menciona a las desdichadas prostitutas de Petrogrado comillas un grupo de mujeres amontonadas para protegerse del frío se vendían por una libra de pan un pedazo de jabón o de chocolate los soldados eran los únicos que podían pagar ese precio porque tenían raciones suplementarias aunque no experimenta una hostilidad sectaria frente a la revolución atiende particularmente a los escenarios de escasez y desigualdad ve la miseria en las colas de abastecimiento y conoce los privilegios de que gozan algunos de los grandes hombres y los funcionarios surgimiento de la nomenclatura de los aparachiquis el departamento oscuro del viejo Gorky y el lujoso de Radek donde se sirve una cena magnífica que parece extraña a Rusia dice Emma Goldman esos contrastes que le significan no la proximidad a una igualdad utópica sino la temprana construcción de una burocracia en Moscú sus visitas a Lunacharsky le confirman que la burocracia soviética ya estaba en condiciones de interrumpir o llevar al fracaso sus mejores proyectos los aparachiquis son un puño de hierro una máquina dice ella los viajeros se cruzaban es inevitable porque casi todos ellos eran huéspedes o interlocutores de funcionarios y se desplazaban en delegación en 1920 Goldman se encontró con John Reed cuando éste regresó a Rusia más convencido que había que seguir la línea dura de militarización del trabajo Reed hablaba como un convencido que además no estaba en condiciones de juzgar con precisión aquello que él había contribuido a difundir en el mundo Goldman también reseña un encuentro con Bertrand Russell quien cito a Goldman rápidamente mostró su independencia y su decisión de investigar con libertad y aprender la realidad de primera mano una pregunta clave indica la profundidad de la experiencia de Goldman dice esos comunistas con los que hablaba diariamente durante seis meses gente sacrificada concentrada en su trabajo hombres y mujeres que profesaban un alto ideal eran capaces de los horrores que se les atribuía Sinoviev Radek Sorin Ravich y tantos otros que conocí eran capaces en nombre de un ideal de mentir torturar y matar la cuestión como se ve no tardó en evidenciarse incluso para quienes llegaban a Rusia con alguna esperanza frente a esta disyuntiva dos posiciones posibles la de Reed que es el oficialismo disciplinado por una teoría de la necesidad y por cierta visión pintoresquista del liberal norteamericano y la de Goldman o Russell cuyas expectativas se midieron contra aquello que se ponía ante sus ojos Russell que había llegado como comunista lo declara en el primer párrafo de su libro sobre el final de su visita concluye de todo esto se ha construido un sistema dolorosamente parecido al gobierno del zar un sistema que es asiático en su burocracia centralizada su servicio secreto y su atmósfera de misterio oficial y de terror sigue Russell en muchos sentidos se parece a nuestro gobierno en la India como ese gobierno como el británico en la India pretende representar la civilización la educación la salud pública y las ideas occidentales de progreso algunos principios fundamentales en occidente por los que lucharon también comunistas y obreros son en Rusia considerados obsoletos o solo posibles en un futuro lejano Lenin se lo explicó con fría claridad a Emma Goldman palabras de Lenin según Emma Goldman la libertad de expresión es por supuesto una noción burguesa no puede haber libertad de expresión en un periodo revolucionario hay dos rusias en estos viajeros la de la promesa y la del pesado imperio de la práctica revolucionaria la de la cultura violenta del poema de Bloch la del asiatismo ruso y la del horizonte utopista que predice que la revolución se extenderá hacia occidente ese espacio que según la teoría debió ser su verdadera cuna los comunistas militantes que viajaron a Rusia antes o en el par de años inmediatamente posteriores a la revolución de octubre pertenecen a una categoría especial son militantes de partido o periodistas del periódico de partidos comunistas llegaron con una doble misión informar y juzgar de acuerdo con las expectativas fantasiosas o realistas de su espacio ideológico de origen Rodolfo Guioldi voy a traer el caso argentino porque soy argentina Rodolfo Guioldi viajó a Rusia en 1921 cuando ya una fracción del partido socialista de la Argentina se había separado del tronco originario para tomar el nombre de partido comunista apoyar la revolución de octubre y solicitar la admisión en la tercera internacional en agosto y octubre de 1921 Guioldi publicó dos notas en el periódico del partido comunista argentino Guioldi era un dirigente de primera línea pero sus observaciones son de una tediosa banalidad no percibe sino aquello que de antemano sabe que debe ver en la patria del socialismo considera el viaje a Rusia como el viaje a la libertad y tal es la fuerza del escenario donde arriba que aunque no sabe una palabra de Russo cree escuchar en la entonación de un discurso de bienvenida la descripción y cito a Guioldi que esto sin saber Russo escucha en el discurso la descripción de los titánicos esfuerzos del proletariado ruso que a pesar de todos sus dolores y sufrimientos continuaba con heroica serenidad y firmeza su obra redentora fíjense que vocabulario se le mezcla a Guioldi en su descripción la lengua de Cliché que será el burocrático destino de la revolución de octubre en muchos partidos comunistas occidentales prevalece sobre cualquier discernimiento se repiten palabras evocadoras de la fe religiosa más que de la política casi innecesario agregar que el partido comunista de Argentina es aceptado en la tercera internacional y seguirá siendo prosoviético puro y duro hasta el 20 congreso y después del 20 congreso a regañadientes acepta la crítica al periodo anterior y a Stalin que se hace en el 20 congreso este tipo de viajero militante carece de las condiciones de John Reed para observar lo concreto y tiene en cambio una parecida adhesión a la línea general bolchevique con Guioldi es imposible capturar el color de la revolución vivida pero su testimonio explica el seguidismo imperturbable de los comunistas argentinos alineados con Rusia el militante solo puede ver lo que debe ver es el viajero políticamente correcto respecto de la línea general lo contrario sucedió con un enviado del partido socialista francés que aún no había cambiado su nombre por comunista en septiembre de 1917 el diario Le Humanité destacó en Petrogrado al periodista Boris Krzyzewski un emigrado ruso llegado a Francia tres años antes que en un artículo aparecido el 25 de octubre de 1917 diagnostica dos peligros acechan a la Rusia actual la invasión alemana y la anarquía todo cuanto he visto y oído desde mi llegada me hace pensar que el peligro interior es superior al otro los viajeros franceses cuyas crónicas publica Le Humanité se inscriben en el campo de conflictos que el avance de la revolución provocaba en el campo socialista Le Humanité dejó de publicar las notas de Krzyzewski que en 1919 las recopiló con el título de hacia la catástrofe rusa cerró así sus intervenciones varias veces censuradas por los socialistas franceses pero quedó abierto por largas décadas un problema ¿qué podemos pasarle por alto a una revolución? ¿cuáles son los derechos fundamentales que deben ser preservados incluso en épocas excepcionales? ¿todos amigos y enemigos son o no son sujetos de derecho? A Krzyzewski le fue mal lo expulsaron por supuesto repudiado del Partido Comunista francés al presentar el caso Gioldi poco importante desde una perspectiva mundial y el caso Krzyzewski que sucede dentro de un gran partido las preguntas no parecen simplemente arcaicas sino que atravesaron las décadas en las que millones consideraron a Rusia la patria del socialismo la historia sigue todavía abierta bien podría pensarse que un inspirado capítulo de esa historia es el viaje del grupo Telquel a China donde los lectores de esos carnés de viaje comenzando por el de Roland Barth quedan atónitos frente a una duda ¿era posible ver China en esos años 60? 70? ¿cuánto puede ver un viajero si desconoce una lengua una cultura una política? el error es tan posible como el deslumbramiento pasó con Cuba y pasó más recientemente con Venezuela muchas gracias bien tenemos un rato para intervenciones preguntas si ofrece la palabra por ahí anda el micrófono sí Adriana por ahí viene se escucha muy bien bueno voy a ser muy breve escuchando esta conferencia de Beatriz que me pareció realmente fantástica y me me sugirió una idea porque en la bibliografía sobre los compañeros de ruta del comunismo sobre todo hay una pregunta que recorre algunos trabajos una pregunta de carácter moral que es ¿por qué cayó respecto al viaje a Rusia? y escuchando la conferencia me pregunto que quizás la pregunta deba ser otra y referirse a las condiciones de posibilidad de la mirada diría eso es decir si el viajero que va hacia la revolución sobre ese viajero deberíamos preguntarnos por qué no vio o qué es lo que podía ver o qué estaba en condiciones de ver eso nada más me despertó esa reflexión y quería saber Beatriz si te parecía que se podía correr esta pregunta desde el hablar hacia la mirada si seguramente vos tenés más respuestas que yo incluso seguramente vos tenés más respuestas que yo porque conocés corpus conozco la cultura comunista y creo que conozco la cultura comunista en sus dos versiones mejor no voy a hacer un acto protestante y decir yo pequé me emborrachaba no bueno conozco la cultura comunista en el marco de esa cultura sobre todo en sus periodos clásicos para decirlo así en el marco de esa cultura cuando esa cultura no entraba en proceso de disgregación era muy difícil ver voy a contar una anécdota de un partido comunista pro chino de la Argentina una anécdota que sucedió en y que vos seguramente lo vas a poder ubicar no el viaje pero sí los personajes sucedió en 1971 de repente un miembro del comité central de ese partido comunista pro chino de la Argentina del partido comunista pro chino de la Argentina lo sacan de la comisión política queda en el comité central pero lo sacan de la comisión política y lo mandan a hacer partido a alguien que era un intelectual importante lo mandan a hacer partido en una fábrica textil creo a construir alguien que había trabajado con él y que lo conocía mucho se lo encuentra de casualidad de casualidad porque era un clandestino y esta persona también y le dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? te mandaron me dijeron que te mandaron al fondo de un barrio a construir partido y me dice bueno viste que viajamos a China la comisión política viajó a China y le digo sí, sí vi los informes etcétera y me dice cuando volví de China dije una frase que me condenó que es si acá se declara la tercera guerra mundial no nos enteramos era una semibroma de este alto funcionario de ese partido una semibroma era bastó eso bastó eso para expulsarlo de la comisión política que es donde se corta verdaderamente la carne en un partido comunista de matriz comunista este partido era de matriz comunista por otra parte no era fundado pro-chino sino de matriz comunista no se podía ver no se podía lo que la anécdota me transmite es que él no estaba autorizado a ver que en China no había ninguna posibilidad de circulación de ninguna información pero en los mismos años va el grupo Telquel y y el diario de Bart es un diario de alguien completamente desconcertado completamente desconcertado termina viendo si los chicos chinos son lindos o no si los adolescentes chinos son lindos o no sabe que no no puede intentar nada con ninguna docente chino pero termina mirándolos y viendo la repetición y lo único que les resulta evidente es algo que se dijo hoy las mujeres son como los hombres eso le resulta evidente a Bart eso es lo único que le resulta evidente con lo cual creo que hay un acuerdo que va desde 1917 hasta el viaje del grupo Telquel vanguardista refinadísimo francés que marca también el auge de viajar a un país revolucionario en la tradición del comunismo argentino que es la que yo conozco más vos sabés perfectamente bien que era imposible yo creo que el comunismo el partido comunista uruguayo e incluso el partido comunista chileno tenían arrestos de independencia que el partido comunista argentino no tuvo nunca jamás entonces no podían ver hay una carta de Togliatti a Gramsci Togliatti está en Moscú que es 1930 no la tengo no tengo presente la fecha ni me propuse trabajarla la miré de nuevo pero no me propuse trabajarla donde Togliatti le dice a Gramsci mirá todo esto está muy bien pero cuando nosotros tomemos el poder en Italia tenemos que hacer una cosa muy diferente de lo que estoy viviendo acá quiere decir que los más inteligentes de esos Togliatti de las dificultades que era destruir y construir al mismo tiempo de las dificultades que implicaba esas dos acciones que son contradictorias y que son fáusticas ambas pero que en el fausto están separadas una de la otra y acá era que había que llevarlas al mismo tiempo vos seguro que tenés muchos más ejemplos que yo sobre eso gracias Beatriz por ese viaje a través de los viajeros escuchándote me puse a pensar por analogía en lo que conozco de los viajeros anteriores a la revolución que fueron muchos y además para algunas épocas son prácticamente las únicas fuentes que tenemos perdón antes el micrófono ¿no se escucha? ahora sí empiezo de nuevo no, no si anterior esa revolución hasta ahí pero todos escucharon la pregunta hasta ahora bien hay épocas como el siglo XVI de los cuales si tenemos 10 fuentes 5, 6, 7 son de viajeros extranjeros los historiadores que han trabajado sobre los viajeros que no es mi caso yo me refiero ahora a lo que he leído sobre esos viajeros leí los viajeros pero no los no los analicé en cambio hay análisis muy lúcidos esos viajeros y me encuentro con el mismo fenómeno que vos describís es decir que esos viajeros es una pregunta en todo caso que te hago vienen ya con esquemas y en realidad lo que hacen es hablar de su propia cultura de lo que ellos piensan de sus escalas de valores y la realidad entre comillas bueno está ahí pero la leen la dibujan la diseñan la interpretan y la transmiten y están hablando de su propia cultura lo que pasa con el asiatismo lo que pasa con el despotismo asiático etc. entonces me extrañó me sorprendió digamos volver a encontrar eso o a lo mejor no entendí bien no no sin duda además el asiatismo y desde Montesquieu el asiatismo daba un tópico para interpretar lo ruso y el alma rusa Bloch mismo lo toma para tirárselo Bloch mismo lo toma para tirarlo como exhortación ese era un tópico sin duda para interpretar el alma rusa yo estoy de acuerdo en que los viajeros tienen ese problema para decirlo de algún modo pero hay excepciones yo diría que no habría descripción del paisaje ni descripción de la sociedad de la zona Colombia-Caribe sin Humboldt esa es una excepción es un viajero que no va no llega a la zona Caribe-Colombiana y pega la vuelta sin es un científico alemán digamos pero es un científico alemán animado por el romanticismo que hubiera podido hacer un festival de color local y volverse tranquilo Humboldt es fundador los viajeros ingleses en el río de la plata fundadores fundadores de la forma en la cual después Sarmiento pudo organizar el paisaje del río de la plata todos los viajeros ingleses hay un libro extraordinario de Adolfo Prieto sobre estos viajeros ingleses que son los que le dan a Sarmiento gran viajero la posibilidad de organizar el paisaje de las pampas salvajes etcétera equivocado o no es el que adopta Sarmiento y voy a hacer honor a Sarmiento es un viajero que no le pasa esto él sale de Chile el presidente de Chile lo financia para que vaya a ver a conocer la educación europea de cada fines de los 40 fines de 1840 él sale de China hacia Europa él quiere conocer Europa que tiene que ser el modelo de lo que va a suceder en la Argentina en Chile y en todas partes en ese momento él no sabe si va a volver nunca en la Argentina y más bien piensa que como lo han recibido en Chile se va a quedar en Chile pero sea como sea llega a España y dice esto es un horror bueno ya sabíamos era la colonia el catolicismo etcétera pero llega a París y dice esto también es un horror o sea que no encuentra lo que busca y no cree encontrarlo es el anti John Reed digamos no encuentra lo que busca y no cree encontrarlo y huye bueno viaja visita a Europa así y sale corriendo en barco a Estados Unidos país que no tenía en la cabeza y descubre en Estados Unidos todo lo que él quiere que sea la Argentina Argentina y Chile y todos los países de América Latina ese es un viajero inteligente Sarmiento llega con su facundo su gran obra digamos a París para convencer a los franceses de que lo editen en francés y en realidad se entrevista con Guizot y después dice esta sociedad no me gusta lo único que tiene de bueno es la sociabilidad de los bailes de Mirinette pero no me gusta porque era sensible a la emancipación de las mujeres es un baile donde las chicas van solas pero no me gusta esa sociedad y no era España ya estábamos en Francia ni digamos Italia entonces donde él va a buscar dice no encontré y donde no tenía idea de encontrar dice acá encontré este es un caso y no es que tenía Tocqueville leído de atrás para adelante y adelante para atrás más bien son muy contemporáneos y ven las mismas cosas prácticamente o sea que ese es un caso de un viajero inteligente que puede percibir pero en general la tipología de los viajeros obliga a eso de tener un armazón óptico un aparato óptico que ya está preconcebido y qué es lo que yo llamo el caso de Sarmiento lo mismo es el caso de Darwin por supuesto lo mismo es el caso de Darwin Darwin va haciendo sus descubrimientos a medida que avanza y los viajeros ingleses son los viajeros ingleses son muy buenos viajeros no son tan románticos como yo lo que yo llamo es que se produce en ellos un salto de programa que incluso aunque tengan programa pueden tener un glitch en su programa como si fuera un programa de computadora que tiene un glitch se produce un salto de programa yo llamo ahí el momento de la sorpresa de un viajero se podrían buscar otros otros ejemplos pero me parece que el de los viajeros ingleses desde el 18 en adelante Darwin Sarmiento y Humboldt son importantes digamos como gente que pudo superar el pintoresquismo viajero digamos sí, hola bueno muchas gracias por la conferencia porque iluminadora como siempre yo en realidad una pequeña provocación el viajero Benjamin en Moscú es un viajero que no alcanzó a llegar es una pregunta abierta Benjamin va en el 26 en realidad hay una página escrita sobre Benjamin que no la leí termino con Benjamin pero me pareció que estaba rompiendo mis propias reglas del juego y entonces no la leí Benjamin es un viajero enamorado no es que crea en la Unión Soviética en Rusia o no crea en Rusia ni crea en Lenin este enamorado de Asia Lassis que lo hace ir de aquí para allá siempre está con otro hombre que la cuida es un viajero enamorado no está en condiciones perceptivas pero como es Benjamin van todas las noches van todas las noches al teatro a veces al cine pero como es Benjamin siempre Benjamin siempre tiene un acierto un acierto tiene aunque fuera un viajero enamorado que podía ver muy poco se da el acorazado Potemkin y un alemán Schmitt publica una nota liquidando el acorazado Potemkin y Benjamin cuando vuelve de acá está la cita después te la paso cuando vuelve de 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 Rusia publica una interpretación del acorazado Potemkin informal y conceptual perfecta que no está traducida al español creo que tampoco está en inglés está en el segundo tomo de lo que se llama el Berke de Benjamin esa es su intervención su aporte digamos a la historia estética rusa es su intervención de discutir discutirle a este Oscar Schmitt la banalidad que había escrito sobre el acorazado yo diría que es el único acto que Benjamin dice bueno soy Benjamin acá soy Benjamin digamos Marcos García de la puerta espérate el micrófono un poquito ahí está francamente Beatriz lo que yo vi era una narración en que tenía un enorme poder revelador que lo que no tenía era justamente prismas ideológicos porque esta narración que tú has mostrado están singularizando experiencias que los mismos narradores consideren que tienen que tienen una proyección que finalmente es la historia que nosotros conocimos posterior o sea que en 1919 lo que tú mostraste ahí ya estaban mostrando una realidad que nosotros venimos a conocer pero muchísimo tiempo después y con prismas muy normativo muy moralizante que se yo la cosa de del gulag y la la cosa del sindicato de los sindicatos entonces me parece que lo que mostraste tú es como el poder revelador que tiene la narrativa eso es lo que me llamó la atención a mí sí a mí me llamó la atención te agradezco mucho hay una cosa que no dije que me llamó la atención red y 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 no hacen mención de una dimensión que hoy para nosotros es fundamental y que yo diría que es la herencia rusa del siglo XX no voy a entrar en la discusión de otras herencias pero que es la herencia rusa que es las vanguardias nadie vio las vanguardias de estos viajeros es rarísimo eso es rarísimo porque si uno se atiene a la historia de esas vanguardias estaban colgando estaban para empezar en los teatros veían el teatro de Meyerhold eso sí no no Russell fue con una y lo que pasa es que fue con una delegación del partido laborista y y deben haber marcado eh el itinerario no 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 en el libro de Russell no está en las vanguardias en los libros que yo miré en lo que yo conozco no está en las vanguardias y cuando vos estudiás vanguardias no tenés testimonios de viajeros eh excepto el teatro de Meyerhold el teatro de Meyerhold porque claro había una una cosa muy interesante que uno ve en los viajeros sobre todo en Beniam y en esto se ve que es que había un aparato cultural que venía desde el zarismo impresionante vos lo debes saber perfectamente eso el aparato cultural teatros óperas escuelas de danza etcétera que todas las noches tenían a la gente bailando cantando y representando era impresionante y Meyerhold tenía su teatro hasta que decidieron que tenía que pasar la mejor vida pero eso fue después este pero no según la historia de las vanguardias uno dice pero entonces tenían que ver los diseños de los trajes de las vanguardias entonces tenían que no está eso en la historia de las vanguardias no están citados quienes los visitaron por eso mi gran broma en este ciclo de canciones que mencionó Eduardo y que estamos haciendo como como homenaje a 1917 mi gran broma es hacer que Duchamp vaya a Petrogrado porque el mingitorio Duchamp lo puso en 1917 en el Armory de Nueva York o sea que 1917 fue el año de la revolución estética y política entonces la gran broma que hacemos es que Duchamp pase con su mingitorio por Petrogrado porque se lo se lo lleva para competir con Malevich blanco sobre blanco Malevich yo también blanco sobre blanco profesora muchas gracias por su conferencia acá bueno soy estudiante de historia y precisamente yo estoy realizando una investigación con respecto a un viajero que pudo conocer parte del proceso que es Luis Emilio Recabar más que todo yo estoy estudiando la interpretación de Recabar como dirigente del socialismo chileno en torno al proceso revolucionario y evidentemente tengo un antes y un después por lo que yo revisé en mi bibliografía su paso por Rusia el tema para mí es que yo quiero ante todo consultarle por cuestiones metodológicas si pudiera describir su metodología en torno al trabajo que usted ha hecho de certificación si se puede decir o validación del trabajo de los escritos de los viajeros rusos ¿me entiende? no sé si me explico que ante todo uno podría decir bueno o sea usted da la conjetura de o sea establece que John Reed ante todo hace o sea redacta con Marta y Perú estamos bien el tema es cómo podemos verificar que el escrito del viajero ante todo se puede sostener en razón de la realidad rusa quiero saber qué trabajo hizo usted para contrastar tanto la interpretación del viajero como la realidad del proceso mismo eso yo no hablé del viajero yo comparé textos de viajeros esos textos de viajeros yo no hablé de viajeros yo no contrasté la realidad rusa con los textos de viajeros la realidad rusa que desconozco no la contrasté con los textos de viajeros si te interesan los métodos te digo que no lo hice lo que yo hice fue comparar perspectivas de viajeros no hay trabajo filológico que hacer en textos del siglo XX que han tenido decenas de ediciones o sea que el texto de viajero de John Reed se toma a lo sumo se ve si hay una edición filológica que no hay porque ha tenido decenas de ediciones como trabajo periodístico o sea trabajo filológico no hay nada que hacer el de McGollman tampoco el de Russell tampoco o sea que no hay una perspectiva filológica para empezar para descartarla si esa es parte de tu pregunta y por otra parte no hay una perspectiva realista sobre los textos porque para tener una perspectiva realista sobre los textos yo tendría que haber estudiado 1919 1920 y Reed o 1920 y 1921 y Emma Goldman cuando uno estudia viajeros no estudia la perspectiva realista del viajero sino que estudia una serie de métodos y formas por las cuales ese viajero está contando lo que ve por supuesto que como tiene una cierta idea de la realidad que ese viajero representa uno escucha más o menos a los viajeros pero porque yo digo para ponerte un ejemplo que nos saque a Rusia que a todos nos pone muy nerviosos te pongo un ejemplo que no tiene que ver con Rusia los viajeros ingleses del siglo XIX porque yo puedo apostar a que tienen una perspectiva realista porque ella después de 200 años fue confirmada por topógrafos mapas etcétera y porque fue retomada en su momento decir que Reed tenga una perspectiva realista me parece que no hay ninguna historia de la revolución que diga que eso es una perspectiva realista es una crónica y la crónica tiene otras leyes de género no sé si eso contesta tu pregunta pero por otra parte la legitimidad que tiene en tener esos sentimientos queda fuera de discusión él tiene esos sentimientos frente a la revolución como la de Bloch han escribido este poema vos que opinas del poema donde dice nosotros los rusos somos los bárbaros asiáticos pero vengan europeos comemos carne destrozada por nuestros dientes pero vengan europeos que opinas de esto es literatura esto me preguntaba si sería posible decir algo sobre digamos la organización o la logística de estos viajes es decir sabemos muy bien después en los años 30 o pensando un poco en comparación con México cuando hubo viajeros norteamericanos de cierta importancia el gobierno mexicano fue muy listo en organizar su viaje sus entrevistas reuniones en estos casos especialmente cuando se trata de gente como o wells o russell bastante conocido fueron viajes muy digamos oficiales digamos o más bien podían viajar libremente reunir con la gente libremente o no en el momento en que yo tomo que es hasta los tres primeros años en el momento en que yo tomo podían reunirse y en general eran los jerarcas que luego van a ser llamados miembros de la nomenclatura sino no obvio todos los que recibían a esta gente en sus casas porque necesitaban esa propaganda hacia afuera ¿cómo estaban financiados esos viajes? está clarísimo por la mecánica de los viajes John Reed era un periodista de un éxito espectacular entonces es como preguntarse ¿por qué yo fui a Malvinas? yo fui a las Malvinas y escribí eso de las Malvinas ¿cómo financié mi viaje? hubo un diario en la Argentina la Nación que dijo quiero mandar a una Argentina que no es nacionalista a que vaya a las Malvinas es el y cómo me recibieron las Malvinas extraordinariamente bien porque sabían que yo no era nacionalista en el caso de Reed es lo mismo es decir ¿qué esperaba Kamene Vosinoviev de un viajero norteamericano de los periódicos más importantes de Estados Unidos que hablaba bien de la revolución y sabían porque eso seguramente usted lo conoce había cubierto México sabían cuál era la ideología de Reed ese el de McGollman fue un viaje obligado la deportaron ese fue un viaje obligado el de Russell fue el típico viaje de las o sea los que yo analicé son muy claros como viaje todos los ingleses mi hipótesis es que todos los ingleses son espías todos en principio yo no diría Wells pero todos los demás funcionan en determinado momento como espías además de los del foreign office que están ahí que son todos gente inteligentísima todos escriben maravillosamente bien y bueno es una tradición del foreign office británico que después tuvo su versión de izquierda en fin ya lo conocemos pero estos son viajes muy claros en cómo fueron y después los partidos comunistas eran así esos partidos es interesante saber que esos partidos comunistas se organizaban para enviar cosas a Rusia no para pedirle a los rusos que le mandaran pasajes de avión para ir a Rusia es decir en muchos países de América Latina junto con el partido comunista en 1917 18 esto vos lo debes saber hasta hasta mediados de los años 20 o casi finales de los años 20 había organizaciones que juntaban comida y ropa para mandar a Rusia como se mandaba a los soldados es decir en la Argentina se llamaba el hambre de Rusia y yo llegué a conocer a viejos militantes comunistas que habían militado allí o sea que muy lejos de que fueran financiados por la Unión Soviética era gente que estaba juntando comida juntando ropa para mandar a los chicos de tal pueblo perdido en el fondo de no sé dónde estos son viajes muy claros muy claros en cuanto a su funcionamiento el RIT tenía un éxito extraordinario o sea que no iba a donde quería cubría lo que quería algo más una última ok lo dejamos acá entonces perdón lo dejamos acá entonces y bueno un agradecimiento muy grande a Beatriz por su extraordinaria conferencia y un aplauso para ella por favor muchas gracias aplausos